Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Nieto, trabajo para la Fundación Nauman en Países Andinos. Estoy ahorita en Lima. Y ahora nos toca la sesión de debate. Vamos a tener dos ciclos de debate. El primero somos nosotros, que es el debate de salud y economía en tiempos de COVID. Y nuestra sesión de debate se llama Capacidad del Sistema de Salud y Economía. Tenemos tres expositores. Felipe Kast, que es un economista y con doctorado en karma. Actualmente es senador de Chile, miembro y fundador del partido político Evolución Política, Evopolín. Y tenemos también al doctor Francisco Navarro, que estudió medicina en la Universidad La Salle de México. Es especialista en neumología. Tiene una maestría en administración de servicios de salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y conoce perfectamente el funcionamiento de los hospitales federales en la Universidad de Salud de México. Y por otra parte tenemos a Manuel Molano, quien trabaja en el Instituto Mexicano de Competitividad. Ha trabajado en el gobierno federal, es profesor, ha trabajado también en organizaciones de sociedad civil y actualmente es columnista entre PNEO y el Sol de México. Entonces la modalidad del debate va a ser la siguiente. Voy a hacer una pregunta al experto en salud, al doctor Navarro, quien va a empezar la sesión de debate. Y después continuamos con Felipe y Manuel. Entonces, doctor Navarro, ahí va la pregunta para comenzar el debate. Es, ningún sistema de salud en el mundo está preparado para una pandemia. Sin embargo, se ha evidenciado la falencia en el sistema de salud en América Latina que viene acarriando de décadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ha manejado la pandemia en el sistema de salud en México? Y ¿cuál es la necesidad de los hospitales en que cumplan los protocolos de manejo para evitar una saturación del mismo? Bueno, como usted misma lo comentó hace un momento, es una circunstancia muy compleja, ¿no? Normalmente, el cálculo del número de camas, del número de unidades hospitalarias de diferente nivel, se hace de acuerdo a la densidad de población y de acuerdo al número de enfermedades que se atienden y la complejidad de algunas de ellas. Por ejemplo, ahora, con los trasplantes ha aumentado mucho el número de ellos y entonces se han tenido que equipar nuevas unidades para hacer trasplantes en varios lugares simultáneamente en todo el país. Entonces, una situación como esta te da un tiempo muy corto para prepararte. Sin embargo, hay un sistema que se viene haciendo aquí en México desde el 2003. Me tocó estar en todo este proceso cuando nos decían que iba a venir el SARS. Y entonces, este sistema es lo que se llama reconversión de las unidades hospitalarias. Es decir, si inicialmente yo tengo, en el caso de esta pandemia, que es mucho problema respiratorio, tengo 70 camas en una unidad médica, para neumología tenemos 12 camas de terapia y 50 camas de hospitalización. Lo que tengo que hacer es ver que si eso se me satura, ¿hacia dónde voy a irme? Entonces, ya tengo que tener previsto qué servicios son los que voy a tomar en apoyo por el aumento de la demanda de servicios. Entonces, diría yo, bueno, me voy a ampliar a esa infectología, medicina interna y si después me aprieta, pues me voy a ortopedia. Y voy utilizando el resto de las unidades con el objeto de ir bajándole la demanda y la operación a especialidades que no sean esenciales. Por ejemplo, cirugía plástica podría ser un servicio que podía bajar la demanda a una cantidad mínima para poder dar paso a todos esos pacientes de COVID en el caso de la epidemia actual. Ahora, esa es una, pero eso hay que hacerlo con todas las unidades médicas de todo el país en las diferentes instituciones que existen en México, que es el Seguro Social, el ELISTE, los servicios estatales de salud, los de Petróleos Mexicanos, los de la Armada, los del Ejército. Y una cosa muy importante, los institutos nacionales y los federales, pero también una cosa muy importante es el sector privado, que también participa en esto. Entonces, hay que tener bien medido un esquema de cómo están distribuidos los servicios y hacia dónde podemos expandernos. Ese es por un lado. Por otro lado, son los servicios de todo lo que son los insumos para atención a los pacientes. Y este mismo escenario de insumos, de unidades hospitalarias, de reconversión, lo tengo que tener en la cabeza porque no nada más es para una epidemia, sino también puede ser para un desastre natural, ya sea un temblor, un sismo, una inundación, una explosión. Son 38 escenarios diferentes y el Servicio de Salud Mexicanos, ya existe este esquema en el cual sabemos qué hacer en cada uno de ellos, en cada una de las posibilidades que hay. Habrá lugares del país donde sea más frecuente poder encontrar, tal vez, no sé, más fácil que se inunde en un lugar donde haya costa, donde haya un río, que donde no lo haya, pero a lo mejor en el otro es más frecuente un huracán o es más frecuente alguna otra situación que pueda dar un saldo masivo de víctimas. De tal manera que estos, los servicios tienen que estar preparados para esas contingencias que a veces da tiempo, a veces no mucho, pero a veces no da mucho tiempo, como es el caso de los sismos, porque además, muchas veces las unidades médicas se pueden golpear, se pueden destruir y quedar inoperantes después de un asunto de este tamaño. Entonces, esto sí, dentro de la planeación de los servicios, tiene uno que estar perfectamente bien preparado y saber qué va a hacer uno en estos casos. Ahora, esta epidemia en particular, pues no nomás tuvimos un cierto tiempo para prepararnos, sino que la cantidad de pacientes que están llegando a las unidades médicas, pues son muchas, ya lo hemos visto en todo el mundo, como la cantidad de enfermos graves o enfermos que requerían de atención médica en las unidades, que solamente estamos viendo en las unidades médicas el 15% del total de pacientes enfermos. Los otros 85 los estamos atendiendo en su casa. Y aquí hay dos elementos importantes. Uno es la capacitación de los pacientes y sus familiares respecto a la enfermedad. Y otro es el elemento que es la capacitación de los médicos de medicina de primer contacto para identificar las enfermedades, identificar las complicaciones y dar todos el mismo tratamiento. Esta epidemia en particular ha tenido la complejidad de que no existe un medicamento único para tratarla, como sería el caso de la influenza, donde le digo al paciente, tomes esta cápsula cada 12 horas, y la mayoría de los pacientes a la sexta cápsula ya está bastante bien. En esta no. Esta es una epidemia muy diferente. No hay un tratamiento específico. Tampoco hay vacuna. Esto, el día que salga, va a ayudar mucho. Pero dentro de toda esta complejidad, todos los servicios de salud, y en nuestro país lo hemos vivido, los que hemos estado metidos en esto, sí existe una planeación, pero luego cambian las personas de acuerdo a las personas. Y ahí empieza a haber un poco el desajuste. Llevábamos ya varios exenios donde estábamos bastante bien en ese sentido, en el sentido de que había más o menos la continuidad, sino con las mismas personas y con las mismas formas de pensar, pero ahora ha cambiado un poco y esto nos ha dificultado un poco el movimiento dentro del país. Bueno, entonces, perdón que le interrumpa. Entonces, ahí es donde entra el debate. Después de, aquí en Perú ya casi tenemos como 50 días de aislamiento social obligatorio, en México seguramente es similar, y en este contexto los gobiernos ya deberían tener un plan B. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Manuel Molano para que nos diga cuál es el desafío ahora, qué es lo que tenemos que hacer, porque no podemos estancar a la economía de tal manera que no se pueda salir a trabajar, que no se pueda reactivar absolutamente nada. ¿Cuál es ahora el siguiente paso? Después de haber estado más de 40 días en cuarentena, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la solución? Manuel, por favor. Los enfoques de los países han sido muy distintos. A diferencia del Perú, en México no hay un confinamiento obligatorio. Eso sí, tienes anuncios por todos lados de funcionarios de gobierno diciendo que te quedes en casa, las redes sociales se movilizaron de manera muy importante alrededor de esto. De hecho, el confinamiento yo creo que lo inicia la sociedad mexicana más que el gobierno. La sociedad mexicana entre los días 11 y 14 de mayo empieza con acciones de confinamiento, lo cual está registrado, por ejemplo, en las plataformas de movilidad, Google, Apple, y se detecta menos movimiento de gente, pero el gobierno seguía diciendo esto es una enfermedad común, es como un resfriado, no pasa nada hasta el 22, 24 de marzo, ¿no? Y realmente lo que se ha hecho es más bien una lista de actividades esenciales que son las únicas que pueden producir y, francamente, estas son de las acciones del gobierno mexicano que yo llamo que son como una especie de totalitarismo antipandemia. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es administrar riesgos específicos de actividades específicas. Hay que tomar en cuenta que, pues, México tiene ciudades como la Ciudad de México con altos grados de densidad poblacional, altos grados de saturación, donde el transporte público está muy saturado, la vía pública está muy saturada, los mercados públicos están muy saturados, y tendríamos que encontrar mecanismos para descongestionar estas formas donde normalmente, pues, se tiene que transportar o se tiene que ganar la vida la gente menos favorecida de la sociedad mexicana. Pero quizás también es muy interesante que el subsecretario de Salud, López Gatel, ya está decidiendo cosas como si el Congreso debería sesionar o no. Yo me imaginaría que el presidente del Senado, el presidente del Congreso, los líderes de partido tendrían que tener mucho más peso en esa decisión que el subsecretario de Salud. Sobre todo, digo, si no es impensable, como en este momento que somos casi 700 personas reunidos en todo el continente a través de una plataforma electrónica, pues me parece increíble que el Congreso mexicano no pueda reunirse de la misma forma. Quizás lo que estamos aprendiendo en esta pandemia es que la economía de aglomeración de las ciudades, que ha sido muy útil para la humanidad en los últimos 5 mil años, tiene que repensarse. Y tenemos que pensar en cómo mitigamos los riesgos no solamente de enfermedades infecciosas, sino de crimen, de terrorismo, de tumultos, de muertes por fenómenos que ocurren en las multitudes, digo, desde que puedas aplastar a las personas hasta que se pueda generar una pandemia. Y aquí creo que es un tema de administración de riesgos específicos. Si México no arranca su cadena de producción de manufactura rápidamente en una política sincronizada con los Estados Unidos, nos vamos a quedar fuera del juego manufacturero. Y eso puede ser muy grave. Si México no descubre cómo hacer con menor riesgo actividades que nos han resultado muy lucrativas, porque parece ser que somos competitivos para ellas, como recibir turistas en hoteles y en playas, o recibir comensales en restaurantes, pues entonces sí creo que vamos a tener que refundar y repensar toda la economía mexicana. Y eso probablemente genere dificultades. Y ciertamente el Estado no está ayudando. El Estado está haciendo las cosas mucho más complicadas. Claro, y no solamente la economía mexicana, sino la economía mundial, porque a todos nos pasa esto. Solo a China, al parecer, no, porque no nos dijo la verdad. No hicieron las estadísticas apropiadas para que nosotros sepamos a qué nos estábamos atendiendo. Entonces, ahora quiero dar la palabra a Felipe, por favor, que brevemente nos explique cómo se ha manejado la crisis de la pandemia en Chile, porque Chile entiendo que ha tenido un aislamiento parcial en las regiones. Y queremos saber un poco más o menos cómo está el sistema de salud en Chile. Si ha colapsado y cuáles son los desafíos que tiene ahora que se reactive la cuarentena de manera al 100%, Bueno, primero agradecer a la Fundación Neumann por la invitación. Lo cierto es que en Chile hemos tenido una estrategia de confinamiento focalizado, lo que ha buscado, de alguna manera, hacer el confinamiento un fenómeno dinámico para aplanar la curva. Y por lo tanto, todas las semanas se está informando qué áreas caen en cuarentena, qué áreas salen de la cuarentena. Y ha sido hasta el momento bastante positivo el resultado. Todavía hemos tenido una curva, sobre todo en aquellas personas que están en situación crítica, las camas críticas, los pacientes en cuidados intensivos, que se ha ido aplanando. Hemos aumentado mucho los testeos. Testear ha sido muy positivo para aislar justamente a las personas que puedan generar contagio. Mucha conciencia ciudadana. Al ver lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, que venían unas semanas antes que nosotros, tuvimos la suerte de poder también generar mucha conciencia social de lo desastroso que podía ser aquello. El gobierno adicionalmente ha puesto mucho énfasis en que esto va a ser un paréntesis. Que es como cuando un oso tiene que hibernar en el invierno. Y por lo tanto, este proceso de hiber... ¿Me escucha, no? Sí, sí, sí. Yo sí escucho. El proceso de hibernación, el gran desafío es justamente que las empresas, que los emprendedores, no quiebren, no terminen destruidos en el suelo. Porque el desafío económico que tenemos es que estos... un paquete económico muy grande destinado justamente a que para las personas se puedan quedar en sus casas sin salir a trabajar durante un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la zona puntual donde estén, un subsidio muy focalizado a que efectivamente los contratos laborales vigentes se financien con fondos públicos con el seguro de cesantía que ya teníamos. Y eso es muy positivo porque teníamos 12 mil millones de dólares en ahorros producto de este seguro de cesantía que los vamos a emplear en medio de la crisis. No fue pensado para el coronavirus, pero sí fue pensado para futuras personas que no tuviesen como... en las transiciones de su trabajo. Y eso ha sido muy positivo porque Chile, gracias a esa responsabilidad fiscal, hoy día puede, y yo lo he dicho en todas partes, que justo en estos momentos es cuando tenemos que rescatar la importancia del equilibrio fiscal, de la responsabilidad y de lo malo que es el populismo. Aquellos países que se fueron de fiesta antes y se gastaron todo, hoy día están sufriendo. en cambio, aquellos países que pudieron ser ordenados en sus cuentas pueden hacer frente al shock transitorio. Tenemos justamente estos cuatro pilares en la parte económica. Crédito masivo. El Estado de Chile está garantizando el 80% del crédito de las pequeñas y medianas empresas y el 60% del crédito a través de los bancos con un aval del Estado para el resto de las empresas, aunque sean muy grandes. Segundo, están financiando con este ahorro del seguro de cesantía en los sueldos por tres meses, 70%, 60% y 45%. Tercero, bonos de ayuda a los sectores más populares, más vulnerables, que no son muy grandes, pero están ahí para ayudar a llegar a fin de mes a las familias. Y tercero, a los que tienen un trabajo formal, pero independiente. También se les hizo una ayuda similar a los otros. Entonces, aquí hay dos grandes pilares, el pilar sanitario, la salud, y después el pilar económico, porque el hambre también mata. La economía es algo que no podemos decir que es uno o lo otro. La economía es la otra cara de la moneda y si queremos que tengamos un buen comportamiento sanitario, tenemos que tener una buena economía. Y las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, son el motor del desarrollo. Si no los ayudamos ahora, es como un bombero que si llega tarde, como bien decía Manuel hace un rato, la casa ya va a estar completamente incendiada, quemada, y por eso es muy importante poder ayudar a que esto sea algo transitorio. Un paréntesis en la economía, pero yo no estoy de acuerdo con que esto vaya, tengamos que volver a pensar la economía de Chile. Lo que tenemos que hacer es lograr que ojalá esa economía que tenía una dirección pueda hibernar por cuatro o cinco meses y después despegar rápido y no que se quede abajo. Tengo una pregunta del público para el que quiera responder. Tengo solamente una pequeña cosa adicional. que en algún minuto voy a tener que irme un minuto porque estamos votando en el Senado acá al ladito. Entonces, voy a estar un minuto y regreso. Prometo regresar. Nosotros nos vamos en cuatro. No importa. Solo nos dieron media hora. Bueno. La pregunta es la siguiente. En Argentina se ha planteado como prioridad la salud pública y la economía que ha quedado de lado. ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía para exigir que se genere un plan económico para salir de esta situación económica tan difícil? El que quiera responderlo. Bueno, yo, sí, muy breve. Yo lo que diría en Argentina es muy importante que instalen la idea de que aquí hay tres crisis sociales. Está la salud, la economía y lo social. Y no podemos descuidar ninguna de ellas. O sea, aquí se han escrito muchas columnas que afortunadamente ha sido desde la izquierda a la derecha de que efectivamente tenemos que tener cuidado y por eso en Chile no optamos, a pesar de que había mucha presión, todo el mundo más, si tú quieres, en las encuestas que paralicemos todo. Y Chile, afortunadamente, decidió hacerlo por áreas. activar y salir, activar y salir en distintas regiones para que así la economía también dentro de todo pudiera caminar junto con la pandemia. Sí. Manuel, no sé si quieres también decir algún comentario. Y yo creo que la postura chiquita. Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Yo creo que la postura chiquita es la correcta. Y el Instituto Weissman en Israel hizo un análisis donde básicamente lo que decían es que se podrían lograr resultados similares de aplanamiento de la curva de contagio si en lugar de tener a todo el mundo en su casa 24 horas al día, 7 días a la semana, pudieras tener a la gente en su casa solamente 5 de 7 días. Y con base en el monitoreo de la curva puedes ir reduciendo eso a 4 de 7 días y a 3 de cada 7 días como un no circula humano. El problema en un país como México es que tenemos un gobierno que no quiere que se sepan las cifras de cuánta gente está contagiada y cuánta gente ha muerto de la enfermedad. Están prohibiendo la importación de las pruebas clínicas bajo un argumento que es verdaderamente pueril, que dicen que no pueden tener en el mercado pruebas que den un número grande de falsos negativos porque entonces yo saldría con mi certificado de que estoy libre de COVID y andaría por el mundo contagiando gente. El subsecretario de salud ha llegado a extremos vergonzosos de decir que no debemos comprar máscaras sanitarias ni debemos comprar ropa quirúrgica ni ventiladores en el mercado internacional en este momento porque el mercado está distorsionado que todo está muy caro y que vamos a tomar a precios muy altos cuando en realidad el mercado está funcionando exactamente como tiene que funcionar si los respiradores se volvieron escasos se van a volver costosos y tenemos que comprarlos al precio en el que estén en el mercado entonces creo que lo que hay que tener mucho cuidado es que estas excusas sanitarias se conviertan en excusas de gobiernos de corte populista autoritario totalitario para restringir absolutamente las libertades de las personas obviamente yo creo que hay mucho que todos podemos hacer por cuidar la salud de los demás y quizás en un país como México eso es difícil porque la gente no tiene esta cultura del cuidado del otro pero si creo que el gobierno está haciendo una situación mucho peor y coincido con Felipe después de la gran epidemia de gripe de 1919 en Europa hubo hambre y el hambre es dura necesitamos reactivar la economía hay un dicho mexicano el presidente mexicano le gustan los refranes populares este refrán dice que hay que cuidar la salud porque el dinero va y viene pues yo diría lo mismo hay que cuidar el dinero porque la salud va y viene y si nosotros tuviéramos un fondo de cesantía como el de los chilenos para enfrentar este tipo de circunstancias estaríamos en mejor opción entonces esto nos grita que hay que ahorrar esto nos grita que hay que prevenir riesgos y esto nos grita que hay que organizar mejor la vida social Doctor Navarro en términos de salud nos quisiera dar algún comentario en referencia a la pregunta que se hizo anteriormente pues bueno este la el comentario creo que a veces es es bueno ser el último pero en este caso pues mis compañeros ya dijeron todo la cuestión económica en cuestión médica sin duda esto deja una gran enseñanza y pone a prueba todas las capacidades de nuestros sistemas de salud no nomás de México sino de todo el mundo yo no creo que haya un sistema de salud perfecto los que digan que lo tienen nos están mintiendo y creo que aún así nosotros tenemos la oportunidad de aprender y que Dios nos lo quiera en alguna otra circunstancia que en la que nos podamos ver inmiscuidos seguramente nuestra reacción va a ser mejor ya lo ya lo he vivido esta es la tercera epidemia que me toca varios eventos de saldo masivo de víctimas me han tocado y cada vez reaccionamos mejor sin embargo esta enfermedad nueva que tiene una gran cantidad de acciones dentro del cuerpo humano nos ha ocupado y preocupado mucho porque pone a los pacientes muy mal y hay que darles medicamentos desde varios puntos de vista lo que complica a veces el que los pacientes mejoren muy rápido pero creo que nos ha dejado un gran aprendizaje bueno quiero agradecer a Felipe a Manuel y al doctor Navarro por estarse un tiempo y estar con nosotros en este foro latinoamericano de desinfrugio seguimos con igual el mismo tema desafiando la curva y en instantes viene desafiando la teoría de la así que les agradecemos por que nos hayan acompañado y nos vemos en un otro momento gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias